Vamos a saludar a nuestro querido psicólogo Ramón Torre. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás Ramón? Polémico, digo porque cada vez que venía que se armó una... Bueno, no, pero recuerden que el amor es polémico. Estoy hablando en buen sentido, Ramón. Sí, recuerden que el amor tiene... La polémica está cuando uno comienza... Por ejemplo, esto que estamos hablando ahora, o que vamos a hablar, el primer año. Te cuento Ramón que ya hicimos unas preguntas. Acá hay comentarios dispares. Belén dice que fue una cosa hermosa. Estupendo, una cosa estupendo. Y Gato dice que la remó. Complicado y aturdido. Claro, bueno, pero recuerden que ahí, cuando estamos hablando del amor en primer año, también está implicando la personalidad que yo tengo. Lo que yo espero, claro. Entonces Belén tiene una personalidad en la cual probablemente... No, es lo más fácil. No, pero es sencillo. Yo otra vez fui el problema, Ramón. No, ¿por qué? Mira, Belén tiene una personalidad en la cual probablemente él es más maleable a lo que encontró. No, a lo que encontró. Sí, pero por eso digo. Lo otro es que probablemente para ti... Hay superhéroes y hay maleables. Exacto, recuerden que en el amor uno nunca encuentra lo que espera. Nunca, nunca encuentro. Claro, porque la otra persona no es lo que éramos de novios. ¿Por qué no puede ser? Esa es mi pregunta. Oye, pero utilizate, Tania. Vos estás en el medio, tenés que escucharlo. Pero yo no estoy ni en el medio, Ramón. Pero está muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las sorpresas que uno encontró? Encontró que esa persona novia, ella o él, resulta que tenía mal aliento. La opinión. Yo iba a decir opinión, pero no estaba por la animada. Bueno, sí. Ocurre. No, no, por eso digo, yo sé. No estás en detalle, vamos a ir a lo fuerte. Vamos a ir a lo fuerte, el pensamiento distinto. Después le puede ser fuerte, ¿eh? Ya, por ejemplo, sí, por ejemplo, el pensamiento distinto. Yo espero que ella sepa que yo siempre tiraba mi ropa por ahí. Y que mi mamá siempre lo recogía. Me leen en un episodio, parece, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué pasa? Pequeña... Si no puedes contra ello, únete. ¡No! Bueno, tú también tiraste ahí. Claro, pero entonces... Entonces, recuerden que si no hay tolerancia, entonces dijimos siempre que la persona que se casa conmigo es distinta a mí. Yo soy distinto a esa persona, pienso distinto. Ya tenemos los géneros diferentes, somos hombre o mujer. Entonces... Venimos de familia diferente y costumbre diferente. Claro, cultura. Por ejemplo, recuerden que los padres de Belén, por ejemplo, en este caso, tenían una forma de entender la vida que le transmitieron a Belén. Tus padres tenían otra forma de entender la vida que te transmitieron a ti. Y los padres de sus maridos igual, tenían otra forma de entender. Se peleaban, no se peleaban, se discutían... Antes de hacer así, antes de hacer así. Yo no me pregunto. Bueno, pero... Podemos volver a la época que ella... Pero recuerden que básicamente lo que uno hace cuando uno quiere amar a otra persona es le quiere hacer feliz. Y uno siempre se casa y dice, yo quiero que me haga feliz. Y ese puede ser el problema. Todos queremos ser felices. Bueno, pero recuerden que la felicidad del que ama es cuando le ve feliz a la persona amada. Sí. Cuando yo espero que esa persona me haga feliz... Ahí es. Quiero que le enfoquen, por favor, a... Me mire con esa caridad. Un primer plano así. Esa mirada felicidad. Que dice que sí, pero... Está tan convencida, no le convenciste. Y que cuente cada uno su experiencia. ¿Por qué, por ejemplo, Belén, vos decís que fue sin problema el primer año? ¿Ya no tuvieron problema, por ejemplo, de conocerse la persona con quien estaba? ¿No había rispideces? ¿No? Nada de eso. No, no, vos sabés que tal vez la madurez, tal vez el hecho de que tuvimos un noviazgo que fue madurando a lo largo del tiempo. ¿Cuántos años de noviazgo tuvieron? Casi tres años. Tres años. Bueno, se casaron en una etapa ya complicada para el enamoramiento. Casi tres años. Por eso digo. Y después, antes de eso fuimos, digamos, amigos. Amigos. Tres años también. ¿Y ahora siguen siendo amigos? Sí, claro. Ah, bueno. Esa es una de las claves para la relación de pareja. Seguir siendo amigos. No comenzar a convertirse en el que le persigue al otro para que no haga lo que quiere hacer. No, no. O sea, que eso suele pasar. ¿Ustedes siguen siendo amigos? Pero a nosotros nos cuesta. Nosotros teníamos un año de casados recién. ¿Pero cuántos años no viajó? Cuatro. Cuatro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Normalmente, al tercer año, la relación de enamoramiento se termina en el cerebro del ser humano. O sea, no me casé enamorada. Es lo mejor. Sí, sí. Justamente, la persona que se casa enamorada descubre que metió la pata y dice, que ahora es mi casita, no puedo saberlo. Ay, yo creo que tanto quiero casarme así. Pero recuerden que por... No, no, por ti, amor, mi amor. Ya, no, no, porque ya... Puma. Bueno, pero por eso digo, el secreto está en que el amor es una construcción de la voluntad. Claro, pero no es fácil la convivencia. No es fácil, ¿por qué? Eso es importante lo que dijiste, convivencia. No es fácil, de verdad les digo, lo que pasa es que uno cuando ya está casado, mal de barco le agarra a todo el mundo. Nosotros acá que somos un equipo de trabajo, ¿cuántas veces tuvimos mal de barco? MB se llama. Miles, miles. Entonces, cuando vos estás con la pareja, y más cuando ya hay hijos de por medio, ese mal de barco vos, ese mal estómago tenés que tratar de sobrellevar y no es fácil. Porque hay veces que vos le querías mandar a China, Rusia. Como fondo, a ver, cualquier pelea que tengamos, siempre que no sea dentro de los límites que nosotros establezcamos, ¿verdad? Por ejemplo, que uno de los dos haya sido infiel o algo por el estilo. Si es una pelea que va a haber, porque ya sabes que va a haber, ponés el marco que dice Belén, vamos a tener estas peleas, pero cuando vamos a tratar de que al llegar la noche nos acostemos y ahí, porque obviamente las peleas en caliente hacen que uno se duerma peleado, ¿verdad? Pero sin embargo, vos ya tenés eso como una regla. Agarrató almohada. Es cuestión de cumplir la regla, ¿verdad? ¿Va a ser beneficioso para nosotros? Sí, por favor. Contá lo mal. Aquí un día estuve a punto de violar nuestra regla. ¿En serio? Sí, pues yo iba a violar. Agarraste tu... Ah, el ya se quedó dormido, porque eso es lo que él tiene, puede caerse, ¿verdad? Y igual, tranquilito duerme, ¿verdad? Estaba durmiendo ya, entonces agarro, agarro yo mi almohada, agarro mi coso, ¿verdad? Me va, me bajo a la sala y nuestro sofá es chico y yo soy medio larga. Era infóndulo. Entonces, de todas las maneras intentaba, el otro dormía, ni por enterado, ¿verdad? Y después, váyase a la china con mi orgullo, me fui a dormir en la cama. Claro. No aguanté, no aguanté a un buen chico mi sofá. El problema era el sofá. Era el sofá, ¿no? El sofá. Era el sofá. Claro. O sea, se tragó el orgullo por eso. Pero recuerden que siempre van a haber diferencias y siempre van a haber problemas. Sobre todo en el primer año, porque en el primer año uno se va conociendo. Acomodando. Y se va acomodando y se va ajustando. Hasta los cuantos años se da el... Hasta que te morís. Hasta que te morís. Hasta que te morís. No, porque la persona que se casó hoy y de aquí a un año, no solamente la relación es distinta, sino que los seres humanos somos distintos. Vamos cambiando. Vamos evolucionando. Yo les voy a contar algo. Uno va descubriendo cosas, no en el otro, en uno mismo. Es cierto. ¿Cómo es que esto soy yo? ¿Cómo es que yo quiero esto? ¿Pienso esto? ¿O me gustaría hacer esto? Y uno dice, ay, y el otro también. Entonces, cuando hay amor, que es el ejercicio diario de la voluntad. Hoy justamente yo escribía en la página de Ramón Torres Psicólogo, que cuando cada uno hace el ejercicio de darle un poquito de cariño a su pareja. Ya estamos casados, ya estamos juntos, ya pagamos juntos las cuentas, ya tenemos hijos. Pero todos los días yo le doy un beso, un abrazo, un mensajito de cariño, un mensaje romántico. Un abrazo. Un abrazo profundo. Esos mensajitos que una vez vos nos contaste. Claro, esos mensajitos que hacen, recuerden, amigo totote, si van a decirle a la... Claro, no le digan amiguito, porque ahí ya... Y sí, esos son los mensajes que hacen que no haya rutina de equipo. ¡Se encanta, Ramón! La cola se puso colo. Y por eso... Veanle un mensaje, Ramón. Eso. Ahí está, y agregarle el tototote. Bueno, entonces, para no perder, que la rutina no nos gane, uno todos los días tiene que trabajar la relación de amor. Es algo que se aprende, nadie nació aprendiendo. No le exijan al otro. Aprenda usted, háganlo usted. Y puede ser que tu pareja también comience a darse cuenta que ya no hay peleas, ya no hay gritos, ya no hay enojo, y comience también a ceder un poquito y a darte un poco de lo que le estás dando, porque eso es el amor, la construcción que se hace diariamente. ¡Venga!